Vamos a recuperar la Fragata Libertad. Aguantado estos 20 días. 21 telegramas de despedida. Cuidarle los intereses a los empresarios. Regular el sistema financiero. Desconociéndole la legalidad a esta ley. Vamos a dar comienzo a la cuarta jornada de los sorteos. Salvando la distancia de la banalía. No somos libres pensadores. Se encuentran en esta barrera del día. Consejeros que querían abusar de su poder. Que la ley ordena. Esto no va a disminuir la litigiosidad. Yo estuve con Maravilla Martínez. Yo quería volver con la Fragata. Pregunto al de arriba por qué. Soportablemente vivo. El recuerdo que no puedo abandonar es el del militante. Por esa vocación. Lamento que no me invite a bailar a mí también. Frenar la destrucción de empleo en esta crisis. Fue algo que no entendíamos. No puedo, no pude. Tenían periodistas. ¡Vamos a ir a la verdad! ¡Revite, revite, revite! ¡Gol! ¡Gol, gol, gol, gol! El Diego es un padecimiento. Viviendo la inconstitucionalidad del protocolo. Contra Pichelli Feliza. Irrepentidamente cortaron el diálogo. Termina afectando fuertemente las propensas. Tan malo frente a la FIBA. Creo que no volveremos a ver a un jugador como este. Algo muy lindo para mí. Mejor de todas las épocas. Están ahí cerca de la mitad de una hora. Tienen un vagar. Mi mamá tiene la mitad de la casa, perdió todo. No siempre es el mismo problema. Llega a libre el agua en el negocio. De cabeza. Usted es un empresario. Argentina que es donde pertenece. El mejor lugar. Fantástico. Argentina. Nosotros somos el bloque oficialista. No somos libre pensadores. No somos libre pensadores. Libre pensadores. Palabras más, palabras más, palabras menos. ¿Nosotros somos libre pensadores? Sí, sí, sí. Me parece que todo el mundo debe ser libre pensador. Después está la disciplina partidaria. Pero si algo no te gusta como, qué sé yo, la ley de ART, ¿por qué hay que ser obediente? Pero bueno, cada cual, cada cual. Bienvenidos a todos. En nueve días, exactamente nueve días, vamos a hablar en términos de batalla naval y en términos de castellano. Es el 8 de noviembre. En batalla naval es el 8N. Es la convocatoria que se ha hecho por internet y ahora ya en muchos casos ya abiertamente, dirigentes políticos, sindicales, para cuestionar la manera en que el gobierno maneja el país. Después del shock que generó el 13 de septiembre, la manifestación anterior, bueno, hay una gran duda respecto de si habrá más gente, menos gente, igual cantidad de gente, cuál va a ser la composición de esa manifestación y qué va a significar para el país. Dentro de nueve días eso y dentro de un mes y ocho días, en términos de castellano antiguo, es 7 de diciembre, en términos de batalla naval, es 7D, el día en que vence la cautelar. Si uno se mete en las redes sociales, hay un montón de gente que se identifica con la expresión 8N, 8L, fulano de tal, los que apoyan el 8N. Y otros que se identifican con 7D, 7D, fulano de tal, los que claramente son, me atrevo a decir, conjuntos disjuntos, esos conjuntos que ni se tocan en un punto. Los que son 7D no son 8N, y los que son 8N no son 7D. ¡Hala! ¿Cómo es eso? Conjuntos disjuntos. Claro, matemática moderna la había prohibido Honganí hace muchísimos años. Tenemos tres periodistas que nosotros respetamos mucho, está Mario O'Donnell, Carlos Sárez y Reinaldo Sietecase, y vamos a charlar de esto, qué significa el 8N, qué significa el 7D, quién va a ser tocado y quién va a ser hundido en esta batalla naval. Hay un tema, además de absoluta actualidad, muy inquietante, por donde se lo vea, por el crecimiento del narcotráfico en una provincia importante del país y en el país mismo, por la manera en que esto corrompió o aparentemente corrompió a una policía provincial muy importante, que es la policía santafesina, por cómo afecta, esto aparece como la primera mancha seria que tiene en su gestión el socialismo en Santa Fe, y el socialismo por primera vez se ve obligado a dar explicaciones de lo que pasó, y está nada menos que el ex candidato presidencial Hermes Biner, aquí ya ustedes lo están viendo en el estudio, para discutir, conversar y ver qué explicaciones tiene para dar de todo lo que pasó y está pasando. Hoy hubo otros detenidos y jefes policiales detenidos en Santa Fe. Dos altos jefes del comando radioeléctrico y de otros siete agentes, en un caso que no tiene vinculación con el toniol y con el narcotráfico, pero sí revela más problemas en la policía de Santa Fe. También nos vamos a ocupar hoy en palabras más, palabras menos, de qué hacemos con los violadores. El caso recobró actualidad por el asesinato de Tatiana Colodiéz en Chaco, un asesinato cometido por una persona a los pocos días de haber salido en libertad condicional. Una libertad otorgada por el juez Axel López, pese a que había una pericia que indicaba que la persona en cuestión, el preso, podía tener serios riesgos de volver a incurrir en el mismo delito, en el delito de violación. Pero el tema tiene mucho interés más allá de este caso. ¿Por qué? Porque entre los entendidos, en temas penales y en temas médicos, hay muchos que dicen que los violadores son difícilmente, o incluso hay quienes dicen que no son irrecuperables. Por lo tanto, en la sociedad debe realizarse el debate acerca de qué hacer con los violadores. Tenemos hoy una mesa con dos especialistas para hablar de ese tema. Vamos rápidamente a los primeros auspicios del programa y la mesa. 8N y 7D. Aupician palabras más, palabras menos. Si la sensación de ardor aparece más de dos veces por semana, se trata de acidez frecuente. Hacia Top con Omeprazol disminuye la producción de ácido estomacal, con solo un comprimido de 24 horas de acción. Nuevo Hacia Top Tablet, solución a la acidez frecuente. Malvinas Argentinas, el municipio, gobierno de Jesús Cariglino. Shell V-Power Nitro Plus, nafta y diésel ya está en Argentina. Diseñado para actuar instantáneamente sobre los depósitos del motor, mejorando el desempeño. Nuevo Shell V-Power Nitro Plus, renueva tu motor. Vení, jugá, divertite. Aquí todos los días son especiales. En los casinos de la provincia de Córdoba, la diversión está asegurada. En el año internacional de las cooperativas y siempre. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Confiterías y panaderías, la Argentina. Más de 100 años horneando para nuestros vecinos. Palabras más, palabras más, palabras menos. Muy bien, estamos acá. Carlos Sárez, María O'Donnell, Reinaldo Sittecase. Un placer. Colegas y amigos. Exactamente. 8N y 7D. ¿Qué creen que significa? ¿Qué creen que va a pasar? ¿Qué es lo que ven que pasa? María, primero las damas. María. No, me cuesta comparar las dos cosas. Estaba tratando de escuchar lo que decías que eran sectores que no se tocan para nada. Digo, 8N es el nuevo cacerolazo, que es un poco esta, digamos, oposición al gobierno, que me parece que no encuentra una expresión de liderazgo puntual que lo canalice políticamente, sino que es una expresión de una gran bronca. Y distinto es el caso del 7D, ¿no? Que tiene que ver, bueno, como vos decías, con el vencimiento de la cautelar, del artículo de desinversión que planteó Clarín. Y ahí un poco es pensar qué pasa el 8 de diciembre, el 10 de diciembre, ¿no? La presidenta dijo que después viene el fin de semana, que hay un feriado en el medio, el día de la Virgen. Y un poco pensar cuál va a ser el escenario y sobre todo la estrategia del gobierno y del grupo Clarín y de los demás grupos de medios, si efectivamente también son intimados a adaptarse y adecuarse. ¿Vos no ves que tenga allá relación entre uno y otro? Como que la gente que va al 8N intenta resistir, entre otras cosas, lo que percibe como un avance del gobierno sobre los medios, entre otras cosas. Sí, es un componente más, me parece. No sé, no lo veo tan propulsado una cosa con la otra. ¿Vos, Carlos? No, yo la sensación que tengo es desalentadora. No me interesa ni el 8N ni el 7D. Como ciudadanos siento que nos están remitiendo a una agenda que no nos pertenece a la mayoría. Que no nos pertenece ni como ciudadano ni como país. Que me gustaría algo más superador. Que nos entretienen con esto y que después vendrá el 25N, Navidad, en vacaciones. Hay como una agenda que se va reduciendo a títulos, a números, a días. Y, o sea, es un debate que no me parece rico, interesante. Creo que son expresiones de protesta, de reclamo. Creo que en el caso del 7D en particular, es un conflicto entre poderes que son ajenos a la mayoría de la gente. Porque si uno habla del 7D, tiene que hablar de Clarini y el gobierno. Y como ciudadano uno piensa, bueno, pero esta gente hace 3, 4 años estaban juntos. Ahora se pelean. Y cuando estaban juntos no me dijeron que estaban juntos. Y ahora están peleados y no sé por qué. ¿Qué pasó en el medio? Son una cantidad de interrogantes. Como periodista me pongo siempre en lugar de la gente. En la que miro de abajo y digo, ¿esto tiene que ver conmigo? Esta es la pregunta que me hago siempre. ¿Tiene que ver conmigo? ¿Tiene que ver con el país que deseamos? ¿Tiene que ver con el país que queremos construir? Yo sé que vos sos un tipo muy crítico del gobierno, del gobierno nacional. Es que cuando fue lo del 13 de septiembre, que fue ese caserolazo, que todo el mundo sorprendió por su mal. ¿Te alegró que pasara? ¿No te alegró? ¿Te resultó indiferente? No, no, me pareció una expresión legítima en la democracia de la gente que tiene necesidad de... Pero me parece que no estamos construyendo, esta es la sensación. Ni desde el gobierno, ni desde la oposición se está construyendo un diálogo, un encuentro, una posibilidad superadora de estas diferencias. Soy más crítico con el gobierno porque me parece que desde el poder se instala una división, incluso con los medios también, y uno siempre como periodista también hace responsable a los poderes. Creo que son los que tienen una autoridad y un poder que es superior, y en este caso, yo que no tengo nada que ver con Clarín, frente a esta división estoy con Clarín. Porque es lógico que en una guerra sucia desatada, siempre las guerras sucias las desatan del poder, aunque estamos repitiendo casi como farsa, como decía Carlitos Marx, estamos repitiendo como farsa una vieja guerra sucia. Me parece ahora que es ilegítimo esto, y aún así me resisto a entrar en esa pelea, en esa división. ¿Qué es lo ilegítimo, Carlos? Me parece que lo ilegítimo es que nos promuevan una división en la que la mayoría de la gente nos sentimos ajenos, porque es una guerra de poderes, en la que nosotros miramos de abajo. Insisto, estos mismos poderes hace... todo el mundo sabe que Kirchner le firmó la fusión, la división multicanal, esto fue hace 2007. Ahora, en el medio de un conflicto por el campo, cuando uno como periodista averigua qué pasó, nadie tiene una explicación. ¿Qué pasó? ¿Por qué antes eran amigos y después enemigos? No hay una explicación muy clara. Y si antes eran amigos, no me lo contaron. Y si después fueron amigos, no me lo explicaron. ¿Rei? Me sorprende también el uso del término ilegítimo que usa Ares. Pero puntualmente ante tu pregunta sobre lo que se llama el 8N, en la última movilización con Cacerolazo, que fue realmente muy impactante, masiva, creo que se dan varios factores. Por un lado, hay un montón de gente que está en descontento y aprovecha y reclama lo que me parece bien. Porque si no, empezamos a jugar distinto la gente en la calle. En Argentina hace un tiempo que todo se juzga de acuerdo al cristal que se mira, o si te conviene o no te conviene analizarlo de una manera u otra. Me parece que fue una manifestación importante. Ahora, dos artículos me gustaron mucho después de ese día. Uno de Beatriz Arlo y otro de Weinfeld, en Página 12. Mira, dos posturas muy diferentes con respecto al gobierno y a la realidad. ¿Qué decía Weinfeld? Decía, no se puede no escuchar la voz de la calle. A mí me parece que eso es sensatez pura. O sea, ningún dirigente político, salvo que quiera arriesgar su gobierno, ningún dirigente político, ni los socialistas en Santa Fe, ni Macri en la capital, ni el gobierno nacional, deberían hacer caso omiso a las voces de la calle. No importa qué dicen esas voces, ni cuán virulentos son sus discursos. Y lo que decía Beatriz Arlo es que el odio no construye política. Y a mí me parece que hasta ahora, tanto la movilización de caceroleros de la última vez, que fue en septiembre, y la del 8 de noviembre, por lo que uno está viendo, cómo se viene armando, cómo se viene manejando en las redes sociales, está construida muy anclada al odio al gobierno. Y eso no es política, eso no construye política. Si alguna vez esos sectores aspiran a un relevo del gobierno, por ahí no es el camino. Es una manifestación de reclamo válida. Ahora, eso no es política. Si yo fuera dirigente político del gobierno, no estaría ni siquiera inquieto por lo que va a pasar el 8 de noviembre. No, no, me refiero a la alternativa política. Es un reclamo que no es la alternativa política. Pero a ver, déjame hacerte solamente una... Puede haber movimientos de resistencia civil a lo que sea. Uno puede pensar que es contra la red de elección, otro contra la prepotencia, otra contra medidas económicas como la restricción a la compra de dólares, otro contra, no sé, la salida de precios. Y la agenda es amplícita. O la crisis de Sarmiento, o la sensación de que todo eso, para alguna gente, un sector importante de la sociedad, todo eso expresa algo que no quieren para el país. Y son movimientos que quizás su fortaleza tiene que ver con que no tiene una expresión partidaria determinada, y después pueden generar expresiones partidarias, como los indignados en España, que dicen básicamente no. No, no dicen sí a esto, dicen no a lo que hay. Y eso... Siguen indignados si gobierna Rajoy y sigue aplicando un plan de ajuste. A eso me refiero. Vos podés movilizar miles y miles de personas indignadas, pero si no creás una alternativa política, sigue gobernando el PP y te sigue aplicando el plan de ajuste que está aplicando, que es feroz. A eso me refiero. No estoy invalidando... Son procesos. Sí, sí, no estoy invalidando a la gente en la calle, estoy diciendo simplemente eso, que no me parece que eso construya una alternativa política. Y para, déjame decir una cosita más del 7D, porque así termino las dos cosas. Sobre el 7D hay que cumplir la ley. A mí me parece que después podemos discutir qué hace el gobierno si le aplica la ley a todos por igual. A mí mi gran preocupación es que la aplicación de la ley no sea para todos, y con el rigor y la precisión que debe ser para todos los grupos mediáticos. Porque si la ley se la aplica solo a Clarín, estamos en problemas. Estamos en problemas todos aquellos que pensamos que tendría que haber una nueva ley de medios en la Argentina que reemplazara la ley de la dictadura. Ahora, en principio, me parece que hay que aceptar que el 7 de diciembre termine la cautelar. Perdón, no sé qué hablar con relación a la legitimidad, que yo no hablaba de la ley. Hablaba de la legitimidad de una división. No me parece legítima la división. No me parece que nos involucran en una división. No, no, bueno, yo sí. Bueno, ahí es la grieta, ¿no? Muy grande, me parece. Eso iba, apelando al reduccionismo, identificando con el 7D al kirchnerismo, y con el 8N, obviamente, a la oposición. ¿Cuánta gente hay en el medio? Yo creo que muchísima. Muchísima. Si no se canalizaría, tendría una expresión política también lo que son las cacerolas, ¿no? Me parece que, evidentemente, al gobierno le preocupan. De hecho, me parece que toda la torpeza posterior de hablar de los que se iban a Miami, de atribuirle la cacerola solamente a una expresión puramente de odio de clase, que también estaba en esa plaza y que también se expresó. Pero reducirla a eso, me parece que el gobierno rápidamente se dio cuenta que se estaba encerrando en una situación que lo perjudicaba. Y creo que el gobierno, incluso con muchas torpezas y con muchas marchas y contramarchas, se ha cuidado un poco de no enfrentarse directamente a la clase media. Lo ha hecho muchas veces, pero cada vez que la situación política se volvía muy delicada, me parece que reculó. Me parece que después de esta reacción original de Abel Medina, hubo como un silencio y otro tipo de actitud frente a lo que había ocurrido en la plaza. Por un instinto de supervivencia, el gobierno que el año que viene... ¿Es muchísima o la grieta lo que hace? Porque muchísima, por supuesto es muchísima. Ahora, ¿la grieta no les da la sensación que puede estar polarizando? O sea, ¿se abre una grieta y se para y se para cada vez más? Como que te obligan a ponerte de un lado o del otro. Yo creo que hay mucha gente harta de la división también. Harta de la división. Todos trabajan para eso. Yo creo que en un punto le conviene a un montón de sectores este juego de que, de pronto, no podés criticar nada del gobierno porque sos un traidor a la patria. Es una lógica muy maniquea, muy perversa. Yo critico cosas del gobierno y ¿por qué no las voy a criticar? Si el periodismo es crítica. Bueno, dicho sea de paso, de momento oportuno. ¿Renaldo acaba de editar? ¿Ya está en la venta? Sí, mañana ya está en la venta. Kamikazes, ahora lo vas a ver en pantalla. Kamikazes como título. Los mejores peores. Los mejores peores años de la Argentina. Tiene que ver con esto que estamos hablando. Porque según quien te cuenta la historia, parece que esto fuera Disneylandia. Yo hago un programa a la mañana, veo los diarios, y según quien te cuenta la historia, parece que todo estuviera maravilloso. Y según quien te cuenta la historia, esto parece Vietnam después del bombardeo norteamericano. Y no es ni una cosa ni la otra. Kamikazes, cuando dice alguien kamikaze de otro, uno puede elogiar el romanticismo, uno puede elogiar la audacia, pero un kamikaze es un suicida. Bueno, es un juego la palabra. Encontré una palabra ambigua que exalta el romanticismo. El que tiene muchas K. El olor tiene muchas K. Es un título. Es un buen título. Usted que es un editor, ustedes son editores. Es un buen título. Es un buen título. Pero en realidad, mirá... ¿Vos te imaginás la cantidad de anécdotas cuando decís un título? La cantidad de anécdotas que te pasa por la cabeza. Pero bueno, mi libro es un esfuerzo. Lo escribí en seis meses. Muy enojado con la situación. Yo no escribo periodismo. ¿Enojado con qué? Con la situación. Con esto de que no se pueda discutir sin que te califiquen. Sin la sospecha. Sin que te califiquen. Que de pronto no se pueda reflexionar. Que el gobierno ha hecho cosas muy buenas y ha hecho cosas muy malas. Que hay áreas que realmente son, no sé, transporte, energía, verdaderos desastres. Pero después hay cosas muy positivas. A mí me gustaría que el gobierno que sucede al de Cristina Kirchner tome en cuenta las cosas positivas y que construya desde ahí. Pero bueno, a lo mejor es muy naif mirar. Yo no sé si es buena publicidad para el libro, pero lo estuve leyendo bastante y es un libro imprescindible para kirchneristas fanáticos y opositores recalcitrantes. Para moderar un poco la dos cosas. Imprescindible e intolerable para ambos. Como dicen, te van a putear de los dos lados. No te quepa duda. No, pero ahí está por ahí. Sería un insoportablemente kamikaze. Pero por ahí tenés el vínculo, pensando un poco para atrás la pregunta que hacías, Ernesto, entre el 8N y el 7D, ¿no? Que de alguna manera los medios también están reflejando esa misma situación. De grietas y de situaciones en blanco y negro. Y en los mismos medios se vive eso mismo, en muchos medios. Es muy difícil salir de esa lógica para los que tratamos de salir de esa lógica. en los medios de comunicación. No es fácil. Yo te diría que a mí como periodista lo que más me preocupa es eso. La división que se ha generado en el periodismo, siento que el periodismo ha perdido el sentido de para qué sirve y a quién sirve. Los periodistas han perdido el sentido. Para mí generalizás. ¿Qué trabajo que hacemos? ¿A quién sirve nuestro trabajo y para qué lo hacemos? ¿Por qué decís? No, pero digamos la es. Porque no es nuestra obligación ponernos a favor de o nuestro laburo. Es siempre el mismo. Ha sido siempre el mismo. Nosotros tenemos que hacer preguntas... Pero no es obvio, no es obvio. No es para nada obvio. Hay toda una corriente en el periodismo que argumenta, defiende a favor del periodismo militante. No, la idea de que la neutralidad no existe porque la neutralidad defiende un determinado orden de cosas, sobre todo el mundo de los negocios, digamos. Hay también la idea de que el periodismo como tal no existe. No, no solo eso. En la argumentación y en la práctica esconden, y opositores y oficialistas, esconden hechos en función de, como decía Pernay, en función de intereses partidarios. Es el problema central. Ojalá, y este espacio yo lo agradezco porque ustedes se generan, abren siempre la mesa para este tipo de discusiones y es muy bueno. A ver, yo cuando escribo esto, ¿desde dónde lo escribo? No hay que tener una neutralidad. Yo tengo mi subjetividad y mi ideología. Si querés, soy una persona de formación de izquierda. No de la izquierda siniestra, como tampoco de la derecha diestra, diría Mario Trejo. Pero tengo una formación cultural de izquierda. Ahora, por eso estoy a favor de la intervención del Estado en la economía. Me alegro si el Estado interviene de forma virtuosa. Me preocupa cuando lo hace mal. Pero entre el Estado y el mercado libre, prefiero el Estado. Eso es una definición política. Ahora, yo puedo tener simpatía por determinado gobierno. Nacional, el de la Ciudad de Buenos Aires, el de Santa Fe. Ahora, esa ideología que cualquier periodista tiene, nunca debería taparte los hechos, la verdad de los hechos, que es lo que está pasando en la Argentina. Ese es el problema. Cuando mi ideología hace que yo mienta, o que yo no dé determinada información, o que yo manipule, ahí deje de hacer periodismo. Estoy haciendo otra cosa. No está mal, ¿eh? No está mal. Esto que es básico. Esto que es básico. Es lo que se perdió en los últimos tiempos. Sí, también es difícil las condiciones en las cuales nos toca trabajar ahora, a los periodistas en general. Digamos, hay que tener más espalda también en la situación en la que te encontrás que hay muchos intereses afectados de un lado y otro para tener la libertad de decir lo que tengas para decir. Voy a decir una sola cosita, que yo estoy de acuerdo con la mayoría de las cosas que se dicen. Ahora, hay una parte que para mí falta, que hay que, en estos tiempos, así de difícil, se han hecho trabajos que son bárbaros. Se han hecho trabajos que son bárbaros. Por ejemplo, toda la investigación que hicieron bastantes, algunos medios, algunos periodistas, sobre lo que era TVA y el despelote de los subsidios, previa al accidente, y las revelaciones posteriores fue bárbaro. O, por ejemplo, toda la denuncia de cómo se venía vaciando YPF, que lo hizo la prensa quizá más conservadora, pero era permanente y cuando pasó lo que pasó, yo que... Sí, pero lo que encontrás en un lado no encontrás en el otro. Lo que encontrás de cobertura del gobierno de Macri es el lugar donde tenés la peor cobertura del gobierno nacional, digamos. O sea, lo que encontrás tenés que... Pero está. Pero está, yo digo, por ejemplo, toda la cobertura del caso Joclender. Que el gobierno primero dice, no pasa nada, y cuando pasa, el único culpable es Joclender. Y vienen por las madres, y yo... Una cobertura... Escaso vudú. Y cosas que no tienen la magnitud que deberían tener. Hay una investigación que hace Pablo Calvo, a quien no conozco, en Clarín, sobre Glaxo, haciendo pruebas con chiquitos, con la complicidad del gobierno de Santiago del Estero, que termina procesado la empresa... Pero para mí esa no es la medida. Para mí la medida es que siempre le apliquen la misma vara, no importando cuál es el personaje en cuestión. Y eso es muy difícil de encontrar hoy en el periodismo argentino. ¿Me entendés lo que te digo? Digo, vos podés elegir, y como de hecho uno hace, la mejor cobertura de un determinado tema en un determinado diario, y de un determinado tema en otro determinado diario. Nosotros que, por nuestra profesión, leemos todo, si somos inteligentes y perspicaces para seleccionar de cada medio, podemos tener más o menos un panorama de un proyecto. Ahora, cuando estabas Menem, ¿nosotros cubríamos con la misma intensidad el gobierno de la ciudad que el Menemismo? No. ¿A del árbol no lo cubríamos con la misma intensidad? No, la intensidad relativa de un gobierno de la ciudad en gobierno nacional. Pero no es lo que ve hoy. Como decís nosotros, sí. Es una situación distinta a la que ve hoy. Claro, pero hay situaciones en las que uno, digamos, yo lamento haber vivido muchas veces porque recuerdo demasiado. A ver. Imaginate, a ver, página 12 en los 90. Se sabe, salta la ficha de Gerardo Martínez, secretario general de la UOCRA, informante de la dictadura. ¿Qué hubiera hecho Página 12 en los 90? Tapa, 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 hasta que lo voltea. ¿Qué hace Página 12 hoy? Un recuadrito una vez, un día. Un informante de la dictadura, estamos hablando. Ahora, si no, no fue revelado. Fue culpado judicialmente, ¿no? Pero no fue revelado por Página 12. No, no, fue revelado por una nota de Marcelo Barracki y Clarín. Pero es un detalle en Clarín. Fue revelado por Marcelo Barracki y es más, Clarín ahora está haciendo mejor periodismo que antes. Digamos, esto es lo que a uno le parece como periodista, cuando uno ha vivido, por eso digo, tantos años, en que vas viendo la película entera, te encontrás con cosas ahora que vos decís, ¿cómo? ¿En qué hemos caído? Esto no es nuestro laburo. Nuestro laburo sigue siendo el periodismo. No el de periodismo partidario, el de según me conviene quién esté en el gobierno. Porque además, si yo tengo que hablar bien de un gobierno, tengo que hacer propaganda. No es hablar bien de un gobierno, no es nuestra función. No, pero uno podría hablar... A mí pensé que el punto... Vos podrías hablar bien de un gobierno y otros podrías hablar bien de otro gobierno o cada uno puede defender más o coincidir más o menos con la línea editorial de su medio. Que también es bueno que la gente sepa, no siempre uno coincide con la línea editorial del medio donde trabaja. A veces coincide más o a veces coincide menos. Sí se la respeta, porque si no, no podemos laburar. Si no respetar la línea editorial, te vas. Tenemos que ir cerrando. Una cosa más, déjame decir. Pero ahora, lo que preocupa es cuando... Tu ideología, o cuando vos te convertís en lugar de un periodista crítico en una suerte de opositor a mansalva, porque eso implica la defensa de los intereses del medio donde trabajás. Para mí ese es el test de aplicarle la misma vara siempre. Ese es el bolonqui. Para mí ese es el test del mejor periodismo. No que haya mejor cobertura a un hecho puntual. ¿Me entiendes? Si vos haces seis meses de informes sobre el gobierno nacional y no hiciste uno sobre Macri, algo anda mal. De acuerdo, pero perdóname. También es cierto que lo que se desacredita en la estrategia más burda es la de decir ahora, ante un hecho, es decir, no, pero vos para quién trabajás. Un hecho es un hecho. Y un hecho es un hecho. No dijiste nada de él. Y lo importante es que la gente tenga todas las miradas sobre un hecho. A ver, vamos a mostrarlo una vez más. Uno, con esto, con todo lo que dicen ellos, podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo. No tengo duda y por eso los invitamos, es que hay honestidad y hay pasión. Que es lo que nos une hace muchísimos años. Y que nos sentamos y discutimos y planteamos enfoques distintos y posiciones políticas distintas. Y nos peleamos mucho a veces. Pero lo que tiene es este libro, como gran parte del trabajo de ellos tres y de muchos colegas que todos respetamos y que todos sabemos quiénes somos en este premio, es eso. Es honestidad, es pasión. Muchos años de honestidad y pasión. Ganando amigos. Ganando amigos, con siete ganas. Gracias a los tres. Gracias a ustedes. Vamos al corte y cuando volvamos, Hermes Vines. Palabras más, palabras más, palabras menos. Es lo que menos te puedo dar, es lo de siempre. Palabras nuevas, palabras llenas de remordimiento. Palabras que se lleva el viento. Palabras menos, palabras más, palabras más. Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos.